Daniel González, presidente de ACIPAN. Buenos días, Daniel Gastón Torres, los saluda. Buen día, Gastón y audiencia. Bueno, la comunicación en este caso también es para hablar acerca de los números que están dejando las últimas semanas, el último tiempo en realidad, con respecto a lo que tiene que ver con facturación en supermercados, la producción del petróleo, cuáles son los, bueno, justamente los números que se manejan a esta hora, tenemos entendido que ha crecido la facturación de supermercados y la producción de petróleos, por ejemplo. Sí, como lo hacemos así, periódicamente, hicimos ahora el informe del observatorio económico de ACIPAN del periodo ahora de enero, abril 2022, es decir, los primeros cuatro meses del año, y sí, de ahí surge que hay algunas actividades que han crecido y todavía hay algunas que no se encuentran no estancadas o realmente no, o han bajado incluso en su actividad. Por ejemplo, la facturación de supermercados, como bien decías vos, aumentó un 9% respecto al 2021, y la producción de petróleo y gas en valores mucho más importantes, el petróleo aumentó el 42% y el gas el 28% en la producción. Y bueno, entre los que han caído está el patentamiento de cero kilómetros de vehículos, que ha caído un 8% respecto al 2021 y respecto al 2019 el 42%, es decir, que realmente es una actividad que le cuesta levantar la venta de vehículos. La recaudación provincial está más o menos igual, creció un 1,7% respecto al 2021, pero respecto al 2019 todavía no se ha recuperado, un 9% abajo todavía. Y bueno, lo más importante, el empleo privado se ha recuperado bastante después de la pandemia, que se habían perdido 15.000 puestos de trabajo, pero ya se han recuperado, aumentó el 11,7% y quedan más o menos a 2.000, alrededor de 2.000, 2.500 puestos de trabajo todavía por recuperar, pero en general del 2020 ahora ha mejorado considerablemente. La facturación de supermercados que creció a números superiores a los prepandémicos, ¿es un habitual? ¿Es algo que sucede normalmente que tiene crecimiento? Sí, la realidad es que en Neuquén particularmente eso ha mejorado. Siempre cuando hablamos de estos números dejamos de lado la inflación, son todos porcentajes dejando de lado la inflación. Es decir que si decimos que es el 59% y la inflación fue el 50%, en realidad el crecimiento es del 9%, ¿no es cierto? Así que sí, son crecimientos reales, realmente Neuquén siempre es un índice que ha crecido, porque es algo de primera necesidad, ¿no es cierto? Mientras que en algunos otros rubros por ahí baja, porque no se considera dentro de los artículos de primera necesidad. Daniel, buenos días, Miriam Camargo lo saluda. ¿Qué tal, Miriam? Cuando hablamos de la reactivación económica, sobre todo después de la pandemia, ¿estos números son buenos, benefician en ese sentido? ¿Podemos decir que la economía de la región está reactivada? Mirá, sí, se considera que el 2021 fue el año que rebotó, o sea, el año 2020 son los peores índices que tenemos, por supuesto, por las restricciones que había, y el 2021 se considera un año de reactivación. Lo que se puede decir ahora de los primeros meses de 2022 es que está medio estancado, o sea, no quiere decir esto que no se esté mal, pero sí no se ha seguido creciendo al ritmo que se venía en 2021, ¿me entiendes? Esa es la situación. Claro, sí, 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 se entiende perfecto. Bueno, y usted decía que el tema patentamiento siempre es un poco más flojo. ¿Esto a qué se debe? También tiene que ver, digo, con el tema de que cada vez cuesta más quizás acceder a un vehículo por los valores y la economía del país, ¿no? Sí, yo creo que hay varias motivaciones, pero una es la que vos decís que lo mismo que con la adquisición de propiedades, vos fijate la cantidad de departamentos y viviendas en venta, y cada vez se aleja más de la posibilidad de cualquier ciudadano comprar una vivienda, o en este caso, como me preguntás, de un vehículo, porque se aleja mucho el poder adquisitivo del salario respecto a los valores que van teniendo todos estos bienes, ¿no? Realmente creo que ese es uno de los motivos. En el caso de los vehículos también hay un segundo motivo, que es que la restricción de importación de autopartes a veces también genera, como en algunos otros artículos que tienen insumos importados, también tienen la imposibilidad a veces de producir, acá en muchos casos en Neuquén se está atrás de camionetas, por ejemplo, si uno quiere ir a comprar camionetas, hoy tiene que tener una espera de seis meses o más, porque no hay la suficiente producción, y creo que está relacionada con la falta de insumos importados. Daniel, y respecto a lo que tiene que ver con el crecimiento en el sector petrolero, ¿esto tiene impacto directo en la zona? Porque también pienso que a veces, si bien esto es beneficioso para la provincia, también se habla de la idea de que los precios estén sujetos quizás a esta situación y no es el común denominador del resto de las personas. Sí, mirá, tiene una doble lectura este crecimiento. Por un lado, es muy beneficioso para la provincia, porque realmente la provincia recauda más y hay como una cadena de valor y se puede considerar que algo de esto derrama en toda la economía de la provincia, ¿no es cierto? Pero bueno, por otro lado también, entiendo a lo que vos te referís, en algunos casos también genera una diferencia de precios respecto al resto del país que son notables debido a que hay como una economía paralela, hasta la economía petrolera y la economía del resto de la ciudadanía, ¿no es cierto? Pero bueno, independientemente de lo que genera en la economía de la provincia, lo que me llama mucho la atención es el crecimiento en la producción de petróleo, si bien fue el 42% este año, respecto a 2019 creció el 92%. Yo el otro día estuve en una, la Secretaría de Energía hizo una presentación de una ampliación de oleoductos, y bueno, me quedé impactado con los números, realmente yo creo que nadie esperaba esta producción de petróleo semejante que va a permitir incluso exportar y va a generar divisas para el país, o sea, son cosas que a veces no se comunican mucho y realmente es impresionante cómo está creciendo la producción de petróleo. Entonces, ¿qué beneficio directo va a dar este derrame sobre la economía? Bueno, es otra historia, ¿no es cierto? Pero sí, la producción es muy, muy alta. Daniel, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Daniel González, presidente de ACIPAN. La dosis de información y actualidad para tus mañanas. RTN Radio FM 104.9